Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Cuando toco el tema del Seguro Sindical, me doy cuenta de lo que habla Víctor Flores. Él dice que no es frantero ni matido que nunca lo mando nada. Dejala y dice que son 999 trabajadores de los camileros del Seguro Sindical. Pero no la ha cobrado nadie desde hace tres años. Hoy tendrá que pagarle a los compañeros camileros, jubilados, esa prestación, ese exalto. Nada más hay 136 millones para pagarle a esos 999 trabajadores. Dejala, tendrá robado desde ahora que van a cobrar su Seguro Sindical, los gobernadores, tendrán que cobertar su Cota Sindical al Sindicato. Antiguamente, el programa de Seguro, que nunca ha robado, pero declara que pues ahí va a pagar ya. Si se hace cargo de los trabajadores, van a tener que pagar su Cota Sindical. A él, la gobierno. Entonces, vean el robo tan caipaje que hace este desgraciado a los trabajadores. El día lunes, les dio una comida a los periodistas para informar del barajatero que nunca ha robado. Esa comida que les dio a los periodistas, hubo manjales, mariscos de toda clase. Dice el periodista. ¿Qué valor? ¿No roba dinero? ¿No sé de dónde saca tanto dinero? Tres años, tres veces ha sido diputado, secretario general de los propios electos. Esa es la clase de líderes que quiere Enrique Peña Grito. Le van a dar la toma de una otra vez, sin hacer asamblea, sin hacer nada. Nada más porque le sirve para sus bienes a Enrique Peña Grito. Y el contrato para activo trabajo de los petroleros está en desendencia. Está en tratos para acabar definitivamente con los jubilados. Hablamos en todos los términos de puros jubilados. Hacia ese día, les decía yo a mis compañeros, que estuvimos en el Senado de la República, que vinieron tres personajes de Uruguay, Colombia y Argentina. El que habló de Argentina, de la deuda que existe alimentada, esos fondos buitres que se hablan, dijo el vicepresidente de la Argentina, el 2% del producto interno bruto es para pagar la deuda. y los inventados fondos buitres. El 6,5% del producto interno bruto es para jubilados y pensionados. y había otra partida del 7% para la educación y la salud. Ello es el primero que hay en el país de Argentina. Por eso salen los periódicos, los reclamos de Estados Unidos, del Banco Mundial, del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que no pagan. Pero ¿ves que cuál es puntual? México da el 20% del producto interno bruto para su venta. ¿Por qué paga eso? Porque pide dinero cada rato 500 millones de pesos, mil millones de pesos. Sí cuesta mil millones. ¿Dónde esté este dinero? Si los van a deshacer ya no tienen jubilados ni pensionados en ningún sindicato. En ningún sindicato. Esa es la lucha atroz que vamos a tener que tener los jubilados a partir del 8 de junio. El 8 de junio este señor de los Pinos ya sabrá quién ganó y él militarizó todo el país. Por el pretexto de correr el ejército en Jalisco, mató a militares, a federales, tiró un helicóptero para poder entrar. Ya entró en Colima, ya entró en Jalisco, ya entró en Baja California, en Baja California a los portaderos, los golpearon el saldo y declaró el gobernador que fue un hecho cristianal. El compañero Martínez también fue llevado allá a San Argentina. El día lunes salió con la caravana el compañero Martínez Cuarta Flores y Humberto. ¿Por qué? Porque hace 15 días aquí se dijo en el foro nació la nueva central de trabajadores y se dijo en la palabra nunca jamás solos, unidos. Y una prueba, se asiente, una prueba de la realidad es la que está haciendo Martínez. Martínez salió el lunes, junto con Humberto Montesio, junto con los portaderos, ahorita les digo de dónde. ¡Gracias! 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 Salieron día lunes, en Cereballo, en Fernanda Chapas, el compañero Ulises, Hugo Comisaria y Contesto. El mismo lunes salió Martínez Parza y contesió a la Secretaría General del Norte. Día martes, 12 de mayo, la caravana, estaba en Juliapán, a las 2 de la tarde, estaba el secretario general y Montesio. Día martes, Ulises, Hugo, Modesto, en Chiapas, se veía caminando. Hoy, miércoles, os voy a decirles más tarde cómo está la cosa. El mismo lunes, el compañero Fernando Muñoz, con la compañera Montesio, que otros miembros del comité, hicieron un cartón en el gobierno para protestar lo que sucede en San Quintín. Entonces, por donde quiera nos están pegando a todos los trabajadores, a todos los campesinos, a todos los maestros. ¿Y qué significa eso? Lo que hicimos el miércoles hace 15 días. La unidad es lo único que va a salvarnos a nosotros, que vamos a hacer los golpeados. Los golpeados vamos a ser los jubilados. Los golpeados vamos a ser los jubilados. Los golpeados vamos a ser los jubilados. Entonces, ¿a dónde debe estar la lucha de nosotros? En la unidad, por Martínez Parza Flores, por la Confederación de Pensionados, por la Nueva Central, por los usuarios. Bueno, el día jueves, estuvimos acompañando a los compañeros usuarios, que estuvieron allí en la calle, en los interventes, en la prioridad de la reforma. Vinieron de los usuarios, de Xochifilco, de Char, de Estapalapa, de Estacal, de Entrar de Pantla, más o menos a los que vi, y estaba a las plantas de los compañeros de López, que también ahí presentes. Esa es una prueba de lo que está haciendo el Secretario General, o la Nueva Central, en la cual nosotros, debemos pertenecer todos. Nosotros, como sindicato, pertenecemos a la Confederación, pero, la Confederación, ya pertenece a la Nueva Central, ahí están los maestros, han desfilado por nosotros, los bomberos, que también están. El día primero desfilaron a los taxistas, han hecho una matazón de taxistas en Naucalpa, y el día primero, los últimos que desfilaron a la una y media de la tarde, fueron los compañeros taxistas. Hoy, se van a unir, ya también los taxistas del Distrito Federal, protestando contra Miguel en Mancera, y ya no tienen nada ni de Mancera ni de Manso, ya se volvió también en contra de los trabajadores. Hace aproximadamente como seis meses, salió en el periódico un acuerdo que nadie supo, que lo llevó a cabo, los senadores, los diputados, en la cual, ya no tenemos derecho a los trabajadores a tener reuniones, a tener marchas, a tener líquidos. Si tenemos a necesitar un líquido, una marcha, tenemos que avisarle al gobierno, por dos semanas, qué vamos a hacer, qué vamos a decir, por dónde vamos. Y si le conviene al gobierno, el gobierno, acepta. Si no, no acepta. No es todo ese problema que tenemos en contra del MED. Cada día está muy pendiente, cada minuto, cada hora el gobierno, a ver cómo nos comportamos nosotros. A ver si hay unidad entre nosotros. Esperando esta plaza de que no haya unidad, para poder decir, no hay cooperativa, no hay talleres, no hay todo lo que he prometido. Todo lo tiene pendiente, esperando que tenga un salvazo a alguien, en contra de nosotros mismos. Y por desgracia, existen traidores, soy Catalanita. Yo creí que se habían acabado, hace 5 o 7 meses cuando se fueron. No. Allí critica y duro, salvajemente. Al criticar a la cabeza, nos está criticando a todos. Está en contra de esos 15 mil compañeros pendientes, está en contra de esos 650 compañeros que también se van a pensionar. Está en contra de los que se pensionaron y que están pendientes su liquidación, están pendientes, se van a encargar, agilando. Entonces, yo muy atentamente, muy claramente, pero a mí le exijo la unidad. Y que te quiera venir a tomar el truco aquí, cuando sea una asamblea, te venga a pedir la unidad. No es momento de pelearlo públicamente. Yo no soy una moridita de oro, para darle bien a nadie. Me pusieron aquí, y estoy aquí completo con una obligación, pero está primero el sindicato público. Las personas, todas las personas bajas, hombre, me he visto pasar de cualquier general, de trabajo, todo, me he visto pasar compañeros de la institución, tiene 100 años, no, ¿qué se llama la institución? Con la nueva institución, la central, los usuarios, la confederación, y que viva el sindicato público, también, chichitas. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.